Música Vamos a ver una canción llamada Juanito Karateka, ¿la conocéis? Sí, sí Empezamos, se nos damos ¡Juanito, kia, kia! Juanito, kia, kia El Karateka, kia, kia Cuidao que está enfadado y te pega, kia, kia Se lo damos ¡Juanito, pumba, pumba! El Karateka, pumba, pumba Cuidao que está enfadado y te pega, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Cuidao que está enfadado y se pega, pumba pumba, pumba, kia, kia Cuarito, es go es go Cuarito, es go es go El karateka es goa es goa! El karateka es goa es goa! Cuidado que es tan palao y te pega es goa es goa! Kia kia pumba pumba! El karateka es tan palao y te pega es goa! Pumba pumba kia kia! Juanito pam pam pam! El karateka pam pam pam! El karateka pam pam pam! Cuidado que es tan palao y te pega pam pa pam! Compa pumba kia kia! El parao y te pega pam 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 pam! Cidididididididididididididididididididididididus! Juanito kam e kam e! Eso es traición, ¿eh? ¡Gracias!